El hijo, el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Fui un pistolero de grandes y todos lo saben bien Estuve con los carrillos, con los Guzmán, yo lo sé Porque los corridos no se le hacen a cualquiera Pero este muchacho viene de buena madera Si se lo compuse es porque se lo ha ganado Porque es gente entre la gente y lo demuestra donde sea Si supieras como te extraño vida Ni siquiera te imaginas lo que me inspiras Apagaremos la luz como lo hicimos ayer Para sentirte mujer, para gozarte mujer Quiero disfrutar tu piel hasta nuevo amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!